Hola amigos, bienvenidos una vez más a este espacio donde podrán encontrar recetas fáciles y divertidas. Para hoy traemos una receta muy especial para las parejas, para aquellos que quieren sorprender, que quieren enamorar y por eso nos acompaña hoy el chef Pedro Palmer que nos trae un tema muy agradable que se llama cocina para enamorar. Bienvenido Chef Palmer. Gracias Patricia, gracias por invitarme a este hermoso, hermoso ambiente gourmet. Muchas gracias. La receta que les tengo hoy lo hemos llamado unos costalitos de mousse de mariscos. Para esta receta les voy a presentar los ingredientes. Tenemos aquí una mezcla de róbalo y camarones, tenemos huevos para ligar, vino blanco, crema de leche, perejil y cilantro, ajos, después les digo cómo hay que tener cuidadito con los ajos y unas verduras, zanahorias y brócoli para decorar. Entonces aquí tenemos esta mezcla de camarones y róbalo. Entonces empezamos. El róbalo siempre absorbe un poquito de agua. Yo le voy a poner dos ajos aquí. Vamos a poner un poquito de perejil, un poquito de cilantro, le agregamos un poquito de vino, vino blanco en este caso, claro está, y un poquito de crema de leche. Esto es lo que le va a dar la textura, crema de leche, un huevo. Esto es sal, mire qué salero más hermoso. Pimienta negra recién molida. Entonces, ¿esto qué vamos a hacer? Esto tiene que regresar al refrigerador mientras empezamos a hacer otra cosa. Y vamos a traer la masa. Sí, Patricia, esto es una masa hojaldre que ya viene estirada. Solamente le tenemos que dar un poquito de estiramiento para las arruguitas, ¿no? La estiramos muy fácil. Así cogemos y hacemos un círculo en forma de huevo. Muy bien, entonces ya tenemos aquí estos círculos de masa. Vamos a hacer un poco lo que se llama huevo leche. A este huevo le agregamos un poco de leche para pintar esto. Vamos pintando los bordes principalmente. La idea es que cuando cerremos el costalito, los bordes se peguen y nos ayude a sellar. Lo vamos cerrando, lo vamos cerrando ahí y lo oprimimos. Le damos unos golpecitos ahí debajo. Las mojamos también. Entonces, miren, lo amarramos. ¡Ah, qué lindo! Parece un moño. Ponemos aquí, lo ponemos aquí y, si me acompañan, vamos al horno. Aquí tenemos una zanahoria que ha sido blanqueada. La razón que hemos blanqueado la zanahoria es para que nos permita trabajarla. Tenemos que recordar, Patricia, que las hortalizas, como más se cocinan, más se pierden sus vitaminas. Con esto, hacemos unas tajadas muy bonitas. ¿La zanahoria se pone cuando está bien caliente la mantequilla o simplemente cuando termina de derretirse? No importa, cuando esté derretida. Le ponemos dos pedacitos de brócoli. También han sido cocinados al vapor. Y vamos a empezar una salsita para estos costalitos. Una salsa maltesa. ¿Cómo empieza? Empieza con un huevo entero. Un poquito de sal. Pimienta, como siempre, al gusto. Juguito de naranja. Vamos a esperar ahora un minutico. Y sacamos los costalitos del horno. Ya los ensamblamos y los presentamos. Brócoli al vapor. Dos o tres minuticos máximo. No cocinen demasiado las verduras. Mire qué combinación de colores más bonito. Le ponemos la salsa maltesa. Le damos un poquito de estragón. Esto es estragón de un sabor anaranjado. Pedro, esto quedó lindísimo. Nos encanta. Pero nos gustaría que nos hicieras un paso a paso de la receta de manera breve para que todos podamos recordar cómo hacer el plato para enamorar. Muy bien, si recuerdan, hicimos un proceso aquí con el procesador de alimentos y procesamos róbalo, camarones, crema de leche, un par de ajos, vino blanco para darle liquidez y con eso hicimos el mousse. Después, estiramos la masa de hojaldre, si recuerdan, cortamos dos círculos, hicimos el costalito y fuimos al horno. Recuerden que los círculos de masa las tuvimos que pintar con leche y huevo para que amarre. Fuimos al horno, estuvimos 22 minutos. Mientras tanto, cortamos las zanahorias que estaban ya blanqueadas y el brócoli, lo salteamos con mantequilla e hicimos la salsa maltesa, que es una holandesa con la adición de jugo de naranja. Muchas gracias, Pedro. Nos encantó tenerte aquí en Cocina Divertida y a ustedes los esperamos que nos vuelvan a acompañar. PatriciaVélez.com Gracias, Pedro. Muchas gracias a usted por invitarme, Patricia. Gracias. Gracias.